Los resultados que tenemos son muy positivos, ya que podemos identificar también esa relación que también se genera, policía y comunidad educativa, donde se puede ver que es una sola familia. Pues muy amables, son muy buena onda y... ¿Piensa que es otra cara de la policía? Sí, no es como las otras personas dicen que son malos o cosas así, sino que sí, son buenas onda. Hemos tenido un gran avance porque comenzamos con cuatro centros escolares y estamos finalizando lo que es la segunda fase con diez centros escolares y con aproximadamente 20, 25 equipos. Policía Nacional Civil. Servicio, orden, seguridad.